Bienvenidos a este corto tutorial sobre reportes meteorológicos, específicamente reporte metárico y especie. En este tutorial lo que se pretende es hacer una explicación introductoria un poco somera sobre los grupos, los parámetros que conforman este tipo de reportes. Luego de esta explicación somera que abarca cuatro etapas bastante cortas, se hará una profundización parámetro por parámetro. En donde se detallarán el significado y todo lo que tiene que ver alrededor de cada uno de los parámetros, tanto desde el punto de vista teórico como práctico en lo que atañe a la codificación. En este caso, esta primera parte, la parte de introducción, parte 1, haremos énfasis en lo que es el formato de clave y en lo que es, además de ello, los grupos de identificación. Luego, pues nos concentraremos en otro tutorial corto como este, en otros parámetros y así sucesivamente hasta que los terminemos en las cuatro entregas que pensamos hacer. Entonces, vamos a pasar efectivamente a lo que es el formato de clave de los reportes metárico y especie. Entonces, hagámosle. Bueno, aquí en este formato que podemos ver, tenemos las claves, como la estructura tanto del reporte metárico como de la especie. Ambos son reportes en tiempo real. Es decir, cuando tenemos un metal a la mano, cuando podemos apreciar a una especie, estamos obteniendo información de las condiciones reinantes en el momento en un aeródromo determinado. ¿Qué es un metal? Un metal es un reporte metrológico aeronáutico de rutina. Es decir, es rutinario porque se difunde a intervalos de tiempo ya preestablecidos, ya sea una hora o media hora para algunos países. El especie, a diferencia del metal, es que se difunde a cualquier hora dependiendo de cambios significativos en las condiciones del tiempo. Un especie también es un reporte metrológico aeronáutico, pero en este caso especial, más no rutinario. No rutinario porque se difunde a cualquier hora dependiendo de las condiciones que haya en el momento. Lo importante es saber que los dos son reportes en tiempo real. Entonces, en este formato de clave que podemos apreciar, tenemos todos los parámetros y grupos que conforman estructuralmente el metal y la especie, incluso también lo que atañe al pronóstico de tendencia 3. Entonces, aquí iremos detallando. Siempre, tanto un metal como una especie van a ir encabezados con el nombre de la clave, el nombre del reporte como tal. Y, seguidamente, podemos encontrar lo que son los grupos de identificación. Dependiendo cuál sea la circunstancia, podemos encontrar diferentes encabezados del metal como es la especie. Estos que acabo de resaltar son los grupos de identificación. Identificación porque me dicen de dónde proviene el mensaje y la vigencia del mensaje. Luego, tengo acá lo que es la dirección y velocidad del viento. Bueno, hasta acá, perdón. Todo esto abarca la dirección y velocidad del viento. Acá tenemos la visibilidad. La visibilidad horizontal. Luego tenemos el alcance visual en pista. Luego, lo que son los fenómenos de tiempo presente. La nubosidad está aquí, en lo que estoy colocando en el recuadro. La temperatura del aire seco y la temperatura del punto de rocío. El ajuste altimétrico, QNH en este caso. Y acá tenemos estos grupos conforman lo que se llama información suplementaria del metal o de la especie. Son cuatro grupos en el que están el fenómeno reciente, la información sobre si se haya durado cortantes de viento, la información sobre la temperatura y el estado del mar, y la información sobre el estado de la pista. Luego tenemos todo lo que atañe al pronóstico de tendencia 30. El que tiene como información algunos de los parámetros referentes al viento, a la visibilidad, al fenómeno de tiempo significativo, de tiempo presente, y acá la información relativa a la nubosidad. Dependiendo cuál sea el cambio esperado. Dependiendo cuál sea el cambio esperado, en cuál parámetro, así será la extensión del pronóstico de tendencia 3. Bueno, para refrescar un poco la memoria, el pronóstico de tendencia es un reporte, es un pronóstico que abarca una vigencia de dos horas, y que siempre va ligado a un metal o a una especie, dándonos a conocer cuáles son los cambios esperados en esas dos horas de los parámetros que conforman el metal o a una especie en ese momento. Puede que hayan cambios en todos los parámetros, señalados ahora, o puede que solamente sean uno, dos, o en ninguno. Y ya dependiendo cuál sea la circunstancia, se dará a conocer cuáles son los códigos apropiados. Bien, entonces eso es lo que atañe al pronóstico de tendencia 3 y los reportes metal y especies. Eso que ustedes están viendo allí es el formato de clave. Seguidamente vamos a ver lo que tiene que ver con los grupos de identificación, que son los que tenemos acá. Ya le hablaba en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, sobre el formato completo. Aquí hemos extractado solamente lo que tiene que ver con los grupos de identificación. Estos grupos de identificación podemos señalarlos que es, primero, el encabezado, que nos dirá si es un reporte metal o una especie, es decir, un reporte meteorológico aeronáutico de rutina o uno especial. Nos dirá si es un informe corregido o no. Nos dirá también de dónde proviene el mensaje, es decir, cuál es el aeródromo, la oficina meteorológica de qué aeródromo es la que está emitiendo el mensaje. Nos va a hablar también sobre la vigencia, es decir, el día, horas y minutos en que se difunde la información. Nos va a hablar si está o no suministrada a tiempo la información relativa al reporte meteorológico o si este es automático. Y, de acuerdo a ello, podemos tener los siguientes encabezados. Por ejemplo, aquí hay un encabezado, digamos que normal, que nos dice, por ejemplo, que es un reporte metal proveniente del aeropuerto, del aeródromo El Dorado de la ciudad de Bogotá y que es difundido el día 3 para las 21 horas ZULU, para las 21 horas en tiempo universal coordinado. Acuérdense que ZULU, la letra Z, ZULU, nos indica que la información que se está difundiendo es en tiempo universal coordinado, en la hora universal con respecto al meridiano de Greenwich. En el caso nuestro, para Colombia, hay que sumarle 5 horas a la hora local para estar acorde con el meridiano de Greenwich, con la hora que hay en ese meridiano, que es lo que constituye la hora universal o tiempo universal coordinado. Bien, en el segundo renglón podemos notar que ya tenemos una corrección, una corrección del metal, y que nos dice que la hora de esa corrección fue a las 21.04 del día 3, tal como se ve acá. Luego tenemos un posible encabezado en donde nos dice que la información no ha sido suministrada o no está disponible, es decir, un reporte metal del aeropuerto El Dorado de Bogotá generado el día 3 a las 21 horas ZULU, o con vigencia para el día 3 a las 21 horas ZULU, y que presenta que no, como circunstancia, que no se ha suministrado la información. Luego, tenemos una variante en donde nos dice que ese reporte que se está reportando, el metal del aeropuerto El Dorado de Bogotá del día 3 a las 21 horas ZULU, es de carácter automático. Y lo mismo pasa con el especie. Este es un especie que se difunde a una hora específica, valga la redundancia, y acá hay un especie que se difunde también a una hora determinada, y que en este caso es automático. Entonces, aquí hemos hablado tanto del formato de clave, como de los grupos de identificación. Ya en el siguiente tutorial estaremos conversando sobre lo que tiene que ver con el viento, la visibilidad y el alcance visual en pista. Entonces, muchas gracias, espero que haya sido de provecho, y nos vemos en una nueva ocasión. Hasta la vista. Gracias. Gracias.